Cuando no pude la existencia Sacude el viento del recuerdo Se llena el alma de murmullos Que cuentan cosas del tiempo viejo En ocasiones al oírlo El cielo claro de los ojos Me da tapado de esa razón Que en otras veces sin querer Se va la mano pa'l fagón Murmullos que traen al alma La tropa de los recuerdos Pa' llegar vienen al brote Pa' irse siempre sombrero Murmullos, murmullos son Que aprietan el corazón Y sin desechos pa' correrlos A la perrada de los sueños Esos murmullos son a uno La tropa de los recuerdos La tropa de los recuerdos Pa' llegar vienen al brote Murmullos, murmullos son Que aprietan el corazón ¡Gracias! ¡Gracias!